Y la asunción de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, como presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, ya tiene las primeras, si se quiere, intenciones. Lo primero que hizo, en un primer término, fue reunirse con Mauricio Macri. Sí, apenas había logrado la presidencia del partido de la Unión Cívica Radical, reemplazando a Cornejo, el ex gobernador de la provincia de Mendoza, y allí con un acuerdo con la otra línea, con Martín Lustó, como referente. Y ahora ya prepara la posibilidad de que la UCR presida, al menos es lo que quiere estar en discusión, el interbloque en diputados. Quiere que Negri presida el bloque y que Rodrigo Loredá esté en el interbloque. Exactamente. Bueno, son algunos de los movimientos. La UCR que comienza, obviamente, a perfilar como partido también la estrategia para el 2023. Claro, frente está Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio, y ahí lo vemos a Gerardo Morales, la reunión que mantuvo con Mauricio Macri, una vez ya que había sido designado como presidente del partido. Jeremías Viglia y Roger Fabre, comunicador social y analístico político Jeremías, y Roger Politólogo, están en contacto con nosotros para ir desmenuzando estos o estos primeros movimientos de Gerardo Morales como presidente de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Arrancamos con Roger. Con Roger como politólogo. A ver cómo ves esta situación, estos nombres que decíamos, estas decisiones que está tomando Gerardo Morales, así rápidamente. Bueno, lo primero que podríamos decir es, a modo irónico, calma radicales, ¿no? La verdad es que han vuelto a ingresar en la escena política nacional. Los motivos pueden ser varios, ¿no? Discusiones. Primero, una muy buena elección nacional en varias provincias. En segundo lugar, las discusiones y las peleas. Primero, que se vieron entre quienes iban a conducir la presidencia del bloque de la Unión Cívica Radical. Luego, el recambio y la renovación de autoridades partidarias. Un recambio muy importante. Recordemos que se hacen cada dos años. Y en este caso, la nueva dirigencia que tenga el desafío de llevar la agenda política del partido va a ser la que discuta, ni más ni menos, que la próxima coalición o, en todo caso, las próximas listas de cara al 2023 en la elección presidencial. Y actualmente, y un poco la perspectiva a futuro, digo a futuro porque se está comenzando a debatir ahora, pero, fundamentalmente, va a ser una discusión que se traslade a febrero o marzo porque en este escenario también entran en juego los demás bloques que hacen a la coalición política. El tema de presidir, ni más ni menos, que el interbloque de lo que es Junto por el Cambio. Un Junto por el Cambio que está siendo revitalizado por la elección y que, a su vez, también entiende que, hoy por hoy, el centro de la escena política está en el Congreso, no está en la calle, tampoco está en las redes sociales, porque no estamos en un proceso electoral, sino que está en el Congreso y el poder que pueda llegar a concentrarse y las políticas y la agenda que pueda llegar a marcarse, ni más ni menos que, en este caso, desde Buenos Aires y desde el Congreso Nacional hacia las provincias. Jeremía, te pregunto sobre estos primeros movimientos, ¿no? Porque uno lo ve a Morales, primero, bueno, en aquella interna, en donde intercedió, con Lustó, para la designación de autoridades del partido a nivel nacional, luego, la reunión con Macri, ahora este pedido o este intento, un Gerardo Morales que es presidenciable, ¿no? Él mismo dijo, nunca se bajó de esa posibilidad en el 2023. Sí, en cierta manera creo que está muy claro. Primero hay que destacar una cuestión que también Roger la estaba poniendo sobre la mesa, ¿no? El radicalismo tiene la particularidad de continuar siendo o ser dentro de la democracia argentina el único partido institucionalizado, ¿no? Que funciona, como conocemos tradicionalmente, tanto en la ciencia política como en cualquier otra disciplina, como un partido político. Una estructura partidaria. Es una estructura partidaria y, a su vez, también los procesos de selección que se llevan a cabo de sus autoridades, la renovación periódica, etcétera, ¿no? Y eso también se traduce también en una nutria de vida interna que tiene la propia estructura del radicalismo. Y, como bien vos decís, creo que, en cuanto a la figura de Gerardo Morales, recordemos que es un hombre que viene del interior, una profundidad muy significativa porque recuperó a la provincia de Jujuy que nunca había sido gobernada por la universidad radical, etcétera. Creo que lo interesante en este caso es bien cómo se configura una falta, una dificultad de estrategia, ¿no?, unificada dentro del radicalismo que creo que eso se traduce en esta interna que existe entre estos dos grandes grupos, ¿no?, entre el que comanda Gerardo Morales y los aliados, y Martín Ductó, Emiliano Sacoviti, que están muy cercanos también a la figura de José Rodríguez de la Meta en la capital. Yo creo que, en este caso, tanto escapando a la figura de Morales, creo que lo que sucedió en estos días en el Congreso, si uno se pone a percibir esta cuestión, lo que se nota, o lo que se percibe notablemente, es una falta de estrategia unificada dentro de la oposición, que es producto, quizá, de también de haberse encontrado demasiado pronto con el éxito político. Y creo que, al convertirse en esto, como vos decís, Gerardo Morales es impresidenciable, estamos hablando de una oposición con mucho liderazgo, pero sin un liderazgo unificado que los acomode. Con lo cual, hay un funcionamiento discéfalo, ¿no?, con lo cual, eso hace que, por ahí, la sociedad incluso vea que la oposición tenga estas dinámicas rupturistas o de confrontación, que por ahí no terminan de ser las más agradables en cuanto a lo que la sociedad da bien elegido. Pero también no hay que escapar a estas discusiones, porque, como digo, el radicalismo, un partido institucionalizado, y que, nos guste o no nos guste, tiene esta dinámica que tiene que ver con su tradición y, sobre todo, con un funcionamiento de lo que hacen los partidos políticos. ¿Roger, peligra esta alianza entre la Unión Cívica Radical, el PRO, la coalición? A ver, yo creo que el radicalismo, primero, tiene el desafío de ponerse de acuerdo, ¿no? Y me parece que hay lugar para todos, y digo, para toda la dirigencia política institucional que hoy puede estar llegando a encabezar procesos políticos electorales. Ahora, el radicalismo debe replantearse si están juntos por el cambio de una manera testimonial, como probablemente se hizo durante el periodo 2015-2019, o si realmente quiere ser protagonista. Y me parece que un poco la postura política de Gerardo Morales es plantear ser protagonismo. Y ahí empieza a ver... Bueno, pero también lo hacía Lustó, ¿eh? Roger, también lo hacía Lustó. Claro, la diferencia es que Lustó tiene un... A ver, hay una cuestión también de pasado bastante más complejo, ¿no? Lustó había sido funcionario, había sido ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, quizás que en algunos sectores de Juntos por el Cambio, ni siquiera digo del radicalismo, pero digo de Juntos por el Cambio, puede llegar a generar aún que otro tipo de rispidez o de diferencias. Bueno, pero si vamos al caso, Roger, si vamos al caso, está la figura de juez en Córdoba, digamos. Sí, 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 pero yo... Totalmente. Y bueno, me parece que juez entendió mucho mejor el papel que hoy está jugando que incluso el que está afrontando Martín Lustó. Pero me parece que con un radicalismo unificado que quiera ser protagonismo, digamos, que quiera formar parte del próximo gobierno, pero con una agenda política, no digo que propia, pero sí compartida, va a haber diferencias muy grandes en Juntos por el Cambio con los otros espacios políticos. Ya Carrió dijo, es una discusión en el interbloque que se tiene que dar en marzo. A mí lo que me parece hoy por hoy que es muy importante es el decir. Como decía Jere, el proceso electoral acompañó junto por el cambio, pero me parece que todavía lo que sigue uniendo el sector político es el rechazo al oficialismo de este momento. En la medida que el motivo de unión sean propuestas políticas, sea un proyecto a mediano o largo plazo, creo que el radicalismo va a tener una incidencia muy grande y Juntos por el Cambio va a poder sostenerse. Y me animo a agregar algo. Gerardo Morales, como decía Jere, tiene una carrera política muy importante para el radicalismo en sí. Ha sido muy relevante por lo que significó su elección en Jucuy, que luego fue reelecto. Pero él hablaba en su momento... También fue vice de la baña, Roger. También fue vice de la baña, digo. Sí, 2007. Sí, pero también él en su momento ya dio antecedentes, año 2013 al año 2015, de intentar ampliar, Raúl, lo que era en su momento Cambiemos, que era incorporar al Frente Renovador. Se hablaba en aquel entonces de una propuesta de Gerardo Morales. Me parece que es una persona muy hábil para hacer política, pero que tiene el desafío de lograr integrar a todos los sectores del radicalismo para dar una discusión política fuerte en Cambiemos, ¿no? Pero primero tiene que lograr integrar a toda la tropa, que es un desafío muy importante, sabiendo que hay una generación nueva que está golpeando la puerta y que está haciendo un trabajo político muy importante. Yo una cuestión muy breve para agregar. Me parece muy interesante esta pregunta del peligro que corre la Alianza. Yo creo que es descartada la posibilidad, porque ya todos conocemos, que estas dos grandes posiciones que están en el escenario político argentino, a diferencia de lo que está pasando en el entorno latinoamericano, le han traído estabilidad y han hecho que la gran mayoría de la población no se ponen por estos dos variantes. Creo que eso por ahí ya tenemos para descartarlo. Pero sí soy consciente y también considero que lo vimos en la sesión última en la Cámara de Diputados de la votación del presupuesto del 20 de octubre, que si no se establece en una regla de juego, si no se establece en un conjunto de marco de acción que sea convenida por todas las fuerzas que integran la Alianza Política, va a ser muy difícil el funcionamiento. Que eso es muy complejo. Ponerse de acuerdo en el plato. Muchísimas gracias. Roger y Jeremia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que andan bien. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Si no nos vemos antes, no sabemos. Estamos martes. Feliz Navidad. Feliz Ejército. Hasta luego. Oye, ¿qué pasa? Hasta luego. Un saludo. Si no nos vemos, que la pasemos.